Así como podemos observar la planta está soltando lo que es la pintura amarilla Pueden observar aquí se alcanza a ver lo amarillo Aquí en el tallito, el tallito se tiene que cortar la planta para poder obtener la pintura amarilla Voy a hacerles una representación de lo que es el... Pueden hacer el sol, una carita pulmiza como dicen Y observen como va a ir marcando Como va a ir marcando el amarillo Dejen agarrar un poco más Porque este se obtuvo poco A ver, ya está soltando más la planta El chicalote lo como... Aquí se alcanza a notar más Tengo que dejar que junte Para que... Miren Se puede ir observando como se va a ir marcando Es difícil de trabajar la planta porque está espinuda Pero pues... Miren aquí más Como se va obteniendo el amarillo Miren estos pedazos Aquí este va a pintar más Les voy a hacer un solecito Como dicen con acá Feliz Feliz Como pueden observar Ya la planta ya nos... Nos dio la pintura Ya salió el color amarillo Ahorita les voy a estar demostrando Lo que era la pintura roja Que vamos a iniciar lo que es el nopal El nopal produce una... Una especie de... De... De plaga que se llama cochinilla Y la cochinilla Era obtenida por... También por nuestros tribos La usaban para pintar nuestros ornamentos Como pueden observar Aquí se aprecia la pintura roja Vamos a ir en... Cómo se pinta lo blanco Lo rojo Esta es el nopal La cochinilla es una plaga Que produce el nopal Por bastante humedad Que se obtiene de la tierra Y lo que hace que el nopal se seque Lo cual las... Nuestros tribos Las usaban para pintar sus vasijas Como lo estaba diciendo Paderones Para plasmar imágenes De lo que era su vida En años atrás Hace... Se puede hablar dos mil años Tres mil años De nuestro... Antes de nuestra era Y... Pues... Era interesante Porque para que Nuestras tribos Descubrieran ya los colores Ya se iban civilizando Poco... Poco a poco más También lo que hacían Nuestros tribos Nuestros tribos Hacían imágenes Plasmaban imágenes Como estas Como podemos observar En nuestro libro Estas imágenes Demuestran Lo que era la... La humanidad Los... Las tribus Cazadores Animales De los que había antes En su época Le vamos a hacer una mostración Lo que es con el... Con el carbón O... Más bien lo hacían con... De este órgano Y les voy a hacer una mostración De lo que era un... Venado O un ser humano Como podemos observar También hay... Así eran... Sus... Sus pinturas De ellos En las cuevas También hacían... Caracoles Como estas imágenes Manos Ellos también lo que usaban Era dibujar sus manos Que plasmaban en... En paderones Ahí está saliendo Un poco La mano Como pueden observar Ellos pintaban manos negras Y manos rojas En... Lo que eran en cuevas Lo que eran sus pinturas rupestres Eh... Plasmaban lo que eran... Cacerías Eh... Imágenes de tribus danzando Y... Muchas, muchas cosas Ok Vamos Ir a comerciales Y voy a invitar a mi compañero Elías Que también Nos... Vaya explicando Vaya Decirle que muestre Lo... Lo que eran sus... Sus... Herramientas Lo que son hachas Lechas Todo... Todo lo que hay Eh... Vamos a comerciales Gracias Gracias